¿Qué es el Centro de Competencias Profibus, Profinet en España? Está basado en la empresa Logitech, donde tenemos la base, digamos, nuestra aula de formación, aunque también nos podemos desplazar a cualquier lugar. También tenemos cursos en Madrid y aquí en Bilbao. Y también los hacemos, si es de vuestro interés, en casa vuestra. Mi ponencia va a basar sobre las mejores prácticas en el diseño de redes. Hemos puesto redes, en principio la tecnología de la asociación, las tecnologías que se basan en Profibus y Profinet, y vamos a basar un poco esas mejores prácticas en estas dos tecnologías. Aunque algunas de las recomendaciones sean válidas para cualquier otra tecnología. En la mayoría de casos, como os decía, el diseño y montaje de redes Profibus limita la interconexión de elementos, siguiendo más o menos las convenciones indicadas para cada tecnología. Nosotros, pues, si tenemos que hacer una instalación Profibus o Profinet, o sea, el busquecampo que desea, pues normalmente nosotros cogemos las guías de montaje, las instrucciones de los fabricantes, y al final, el resultado final, nosotros tenemos un hilo, un hilo como este de Profibus, y la pregunta final que todo el mundo nos hace es, ¿comunica o no comunica? Nosotros hemos hecho una instalación, decimos, mira, más o menos la máquina funciona, parece que el PLC está leyendo las entradas, forzando las salidas, y con esto nos damos por satisfechos, pero muchas veces eso no es suficiente. Entonces, ¿qué tendríamos, cuál sería la base para una buena aplicación, el resultado de una buena aplicación? Pues sería, en principio, la respuesta política, seguir, por ejemplo, en Profibus o en Profinet. La Asociación Profibus Internacional publica unas guías de diseño, pues, mira, 100, 200, 300 páginas, donde nos indicaría, pues, todas las instrucciones a seguir, pues, por ejemplo, en Profibus, pues, nos diría, no pases de 32 elementos en un segmento, no te pases de los metros de cable que indica cada velocidad, coloca una resistencia final de línea en cada punta del segmento, etcétera, etcétera. Otra de las cosas muy importantes sería la elección de unos componentes basándonos en una calidad y durabilidad, que es de, pues, no intentar ahorrar comprando ese conector de plástico que vale igual 3 euros, 4 euros, y do a uno de una calidad contrastada, pues, un cable de cierta calidad, el cable adecuado, o sea, pues, cuando es rígido que sea rígido, cuando sea flexible que sea flexible, cuando requiera, pues, una protección contra rayos ultravioletas o contra los roedores, pues, comprar el cable adecuado. Y la tercera cuestión sería tener en cuenta los manuales de los fabricantes. A veces los fabricantes incluyen, pues, alguna nota especial, por ejemplo, cuántos repetidores en cascada podemos tener, o sea, en Profibus nosotros podemos poner un repetidor para aumentar el alcance de metros o aumentar el alcance de esos 32 elementos que teníamos de límite, pues, poder poner más elementos. Y, por ejemplo, puede haber una nota en el manual que no indican las guías de montaje de Profinet o de Profibus, porque son específicas de cada aparato, que me indicará cuántos aparatos puedo poner. Pero estas tres cosas serían lo políticamente correcto, digamos, para decir, para tener una instalación no son normalmente suficientes. Entonces, queremos, estas cuestiones no son suficientes. Y dentro de esta presentación quería indicar un par de consejos muy importantes que la gente obvia, tanto para Profibus como para Profinet y, en general, también para ambas, unas cuestiones que, como os decía, todo el mundo obvia o que toma muy por encima, pero que son muy, muy importantes de recalcar. Vamos a empezar con unos consejos, unas buenas prácticas para Profibus. Y el primero es una adecuada segmentación. ¿Adecuada segmentación qué quiere decir? Nosotros, las líneas Profibus, se distribuyen en segmentos y, como muchos de vosotros sabéis, cada segmento tiene un límite de o de 32 elementos por segmento, pues de 32 módulos de entrada y salida, de repetidores, variadores de velocidad, lo que sea, y un límite de metros de cable dados por la velocidad. Por ejemplo, a 1,5 megas serían 200 metros de cable, a 12 megas 100 metros, ¿no?, dados por las guías. Pero mucha gente toma estos límites como, bueno, este es el límite, ¿vale?, yo voy a poner 32 elementos o sé que puedo poner 200 elementos, pues voy a poner hasta 200 metros. Entonces, ir al límite de estas especificaciones puede hacer, poder resultar en una aplicación, en un montaje no tan robusto como nosotros deseamos. Entonces, los repetidores tienen un coste de instalación, evidentemente. Si nosotros tenemos, pues, 31 elementos en nuestra red, y dice, bueno, con 31 elementos está dentro de normas, que yo no ponga ningún repetidor, pero el uso de repetidores da unos beneficios, da una robustez a la aplicación que son importantes, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? También es muy importante el control del montaje. De nada sirve que nosotros hagamos un diseño en la mesa de dibujo, pues teniendo en cuenta todos los elementos, los metros de cable, los elementos, qué tipo de conector, comprar un conector de calidad, si luego no se va a realizar por parte del diseñador de la red un control de ese montaje. Hay que tener en cuenta que las personas, normalmente, que tienen las redes Profibus o Profinet son operarios o electricistas, por decirlo así, o montadores de uso general. No son especialistas, igual en el montaje de un conector RJ45 Industrial o un conector de métrica 12 Profibus, que requiere, pues, cierta... No cierta habilidad manual, sino incluso cierto conocimiento, pues, de saber de que la malla del conector tiene que tocar la carcasa del conector, tiene que hacer un buen contacto, pues, que el cable rígido requiere un conector, pues, igual con tornillos, el cable, perdón, puede llevar un conector de Fast Connect, pero con cables flexibles, igual es mejor ir a un conector con tornillos, ¿no? También, a veces, el ingeniero puede haber pensado que la mejor posición, el mejor tendido por un cable es por una situación determinada, por una bandeja, pero el operario determina que, a lo mejor, es mejor por otro sitio, porque él es más sencillo, pero añade 20 metros más de cable y entonces se pasa de las normativas. Entonces, es muy importante tener, desde el punto de vista, digamos, de la calidad final, tener que el ingeniero controle el montaje, cómo se realiza el montaje, cómo se han montado esos conectores, por dónde se ha tendido el cable, que se ha cumplido el plan inicial de montaje y que no se ha cambiado, pues, por ejemplo, el orden de los componentes o la segmentación que se ha realizado de la red. ¿Vale? Y, finalmente, bueno, y también es muy importante un control de las modificaciones. Nosotros podemos realizar un diseño de la red muy bueno, con una adecuada segmentación, con un tendido perfecto, con un control del montaje perfecto, pero hay que tener en cuenta que muchos de los problemas de las aplicaciones Profibus pueden venir de problemas derivados de modificaciones que se han hecho posteriores. Muchas veces, pues, por ejemplo, se tiene que añadir un motor, una instalación, incluso no en la propia instalación, sino en la instalación de al lado. Y, entonces, el operador dice, mira, aquí hay una bandeja por donde solo pasa un cable herida, voy a tender el cable del motor por aquí. Algo que nosotros habíamos, por ejemplo, previsto, una adecuada separación entre cables de potencia y de señal, pues, que luego, con el tiempo, con una modificación, se obvía y nos puede producir problemas. Dentro de redes Profinet es muy importante tener en cuenta todas las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que Profinet, una de sus grandes ventajas o características es que la red Profinet puede ser utilizada, aparte de la comunicación de entradas y salidas, para otro tipo de comunicaciones, normalmente para mantenimiento y diagnósticos de la red, pero a veces, pues, para algún uso adicional. Y, entonces, que haya un PC, haya, además, en la red olvidado o, pues, algún programador que introduce su ordenador en la red para programar el PLC, pues, esos PCs olvidados, pues, pueden tener, causar problemas en la red, pues, porque pueden tener un software malicioso, porque pueden estar cargando la red por programas que están haciendo broadcast o así. Entonces, es muy importante, dentro de las redes Profinet, tener en cuenta que puede haber conectados allá y otros elementos que puedan estar estorbando la red. ¿Vale? También es muy importante la elección de la estructura del cableado. Dentro de Profibus, aunque el cable va de un sitio a otro, nosotros podemos desconectar una estación que el cable, pues, el mismo conector hace de puente. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Profinet, si tenemos una estructura en línea, cada dispositivo es un switch y si nosotros quitamos la corriente de ese aparato, pues, el cable se corta y no habría comunicación hacia los elementos que estarían por detrás de este elemento desconectado, con la tensión desconectada. ¿Vale? Saber que podemos hacer estructuras en anillo, en estrella, apoyándonos en un switch o en bus, ¿vale? En bus, como os decía, si yo apagara este elemento de aquí, pues, estos dos de aquí ya no tendrían comunicación. Que, por ejemplo, en un bus de campo como Profibus sí que lo tendrían. Bueno, la estructura en línea es económica, ya que no requiere, digamos, dispositivos adicionales, pero puede también incluir retardos si tenemos una estructura muy larga. Por ejemplo, tenemos, dependiendo del uso y la velocidad, pues, podemos tener algunos límites de entre 25 y 40 elementos en serie, porque cada elemento puede introducir un pequeño retardo que en instalaciones en IRT podría ser demasiado largo. Y, finalmente, una recomendación, una recomendación, aunque los switches para Profinet no necesitan ser managed, sino sencillamente tener unos requerimientos de velocidad, ¿vale? Es bastante aconsejable utilizar switches managed que nos proporcionen herramientas de diagnóstico como por mirroring, como SNMP y también como LLDP para detectar la arquitectura, SNMP para poder hacer su diagnóstico, por mirroring para poder hacer el diagnóstico del resto de la red. Veramente, no es imprescindible que los switches sean managed, pero sí que es una buena práctica. Y lo más importante, algo tanto para Profibus y como Profinet, es indispensable una adecuada conexión de todos los elementos a tierra. Muchas veces es un tema que se obvía, que se piensa que ya que las conexiones a tierra vienen por el propio conector Profibus o Profinet, pero es muy importante la conexión a tierra de todos los dispositivos. Aunque tanto Profibus como Profinet utilizan una comunicación diferencial con par trenzado y malla, que es bastante inmune a los ruidos, una mala conexión a tierra y una mala conexión de las mallas, incluso puede incrementar o disminuir mucho esa protección con los ruidos. Por ejemplo, conectar en un cable solo la malla en un lado puede incluso hacer mucho más sensible la instalación a los ruidos electromagnéticos que si no conectáramos la malla en ningún lado. Es imprescindible conectar siempre la malla a las entradas de los armarios, tanto en Profibus como en Profinet. En Profinet mucha gente obvía esto, pero las guías de montaje lo indican claramente. Indicar, conectar la malla siempre a tierra y toda esta tierra conectada a una tierra común y yendo el cable de tierra lo más cercano posible al cable de Profibus y Profinet. Todos conocemos la conexión a tierra como protección de seguridad contra cortocircuitos, pero lo que necesitamos en una instalación es lo que se denomina una Function Gear, una conexión equipotencial, de forma que todos los elementos que comunican tengan una tierra a un potencial común. Tácticas para una buena conexión a tierra. Primero, mejorar la estructura de cableados. Muchas veces no es suficiente una conexión de todos los elementos a una tierra en común, sino que también es importante una interconexión de los diferentes elementos de máquina entre sí para tener una mejor conexión. También evitar cables de tierra largos y bobinas, donde no es... Cuando hay muchas veces no sobra cable de tierra, pues lo dejamos tirado por allá. Intentar que sean cables lo más cortos posibles. Evitar dejar bobinas colgando por ahí, bobinas de cable, que pueden también inducir ruidos. Y también es importante utilizar cables trenzados y estañados. En vez de un cable típico de tierra como este, utilizar cintas de cable estañado, que tienen una menor resistencia, una menor impedancia a altas frecuencias. Tener en cuenta que los ruidos electromagnéticos van a venir dados principalmente por variadores de frecuencia, que utilizan frecuencias de 5 y 10 kiloherzios. Y a esta frecuencia, digamos, un cable ya tiene cierta resistencia. En cambio, un cable estrellado, el trenzado ofrece una resistencia mucho menor que un cable normal. Y conectar siempre la malla del cable en ambos extremos. Cuando tengamos un cable Profibus o Profinet, la malla del cable tiene que estar conectada al conector en ambos extremos y también en la entrada del armario conectada a la tierra del armario. Estos consejos serían válidos para tanto Profibus, para Profinet y en general cualquier bus de campo. ¿Vale? En principio, esta era mi presentación. Si tenéis alguna duda al respecto o cualquier otra sobre el tendido Profibus y Profinet, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues, ¿sí? ¿Conexión física de tierra se hace en ambos extremos de cable o solo en uno? No, siempre en todos los lados. Y si dudas, pues le pones más todavía. ¿Vale? Tened en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente que confía, que confía, por ejemplo, que tú conectas la masa aquí, ¿vale? O sea, la malla de aquí va conectada a la carcasa del conector y mucha gente confía también que la carcasa esta del conector va conectada a la tierra del aparato. Esto es verdad, es posible en la mayoría de aparatos, verdaderamente la carcasa coincide con el aparato y por el carril DIN va. Pero, por ejemplo, yo me he encontrado, por ejemplo, con algunos autómatas, que, por ejemplo, algunos… No, autómatas no, periferia de esta que es plástico puro, ¿vale? De estas que van a precio, ¿vale? Digamos que es tan plástico, plástico, que no hay ninguna conexión entre la, digamos, el conector Profibus o Profinet y la trasera del aparato. Entonces, claro, ese aparato no está conectado a tierra, ¿vale? Tendría que estar a tierra y también el cable a la entrada del armario a tierra, cosa que poca gente hace. También algunas veces, si no conecta… Si, por ejemplo, hay algunos autómatas que se atornillan a su carril, pues, con un tornillo, aparte de las grapas que tienes, ¿no? Le das con un tornillo. Si no aprietas bien fuerte ese tornillo, tampoco hace una buena conexión a tierra, ¿vale? Hay gente que confía que todo está conectado a tierra y no lo está. O, por ejemplo, algunos aparatos estos, por ejemplo, estos analizadores de redes que van en puerta de armario, que es plástico, que son toda la carcasa de plástico, pues, mucha gente obvía que la tierra la tienes que atornillar. Hay un tornillo de tierra que sale de allá y lo tendrías que conectar a tierra. Eso es un aparato, pues, por ejemplo, que la conexión a tierra la tienes que hacer tú físicamente, ¿no? Mucha gente obvía ese paso de conectar los aparatos a tierra, ¿no? Es que en algunos casos, puedes ver que, si hay distancias un poco grandes, puede haber una diferencia entre el que es la tierra. Sí. Y cada conectada a los aparatos, pues, lo van a hacer simplemente por una. Ya. Bueno, entonces, para eso te he puesto el cable este aquí dibujado, ¿no? Antes, en algunas, perdón, algunas, digamos, estos viejos maestros de Profibus, así, decían que para mirar, para mirar si podía haber ruidos, una medida de ruidos que podía haber era mirar la corriente que pasaba por el cable con una pinza amperimétrica, mirar la corriente que miraba por la malla, ¿no? Entonces, si tú tienes un cable largo y pasa una corriente, pues, de determinada frecuencia, pues, porque venga inducida por un ruido de un motor, evidentemente vas a tener ruidos. Ahora, si tú pasas una tierra, todo está unido a través de una tierra equipotencial, por aquí no va a haber corriente. Ahora, entiendo que hay sitios que puede ser imposible llegar a tener esa conexión equipotencial, ¿no? Sobre todo en instalaciones, pues, con edificios separados, un poco de esto. Entonces, si tú sabes que va, puedes tener problemas en eso, digamos, la conexión a esta tierra en todos los sentidos es, digamos, como impepinable, podemos decir. Si tú no vas a poner esto, pues, tienes, hay una solución que sería la fibra óptica, ¿vale? La fibra óptica, mucha gente la asocia para mayores distancias, pero otra de sus ventajas es el aislamiento de redes y otra de de sus ventajas es la inmunidad a ruidos, ¿vale? Entonces, no siempre, incluso, si utilizas fibras plásticas, tampoco aumentas tanto la distancia según en que hay velocidades por FIBUS, tendrías más distancia con cable que con fibra óptica. Entonces, si tú sabes que no vas a poder unir tierras, puedes valorar la fibra óptica. Hay gente también que valora una, bueno, que indica que puedes hacer una conexión capacitiva que es al conectar, perdón, la tierra, perdón, la tierra, cuando llega la tierra aquí, poner un condensador entre la tierra y la malla del cable y la tierra, pero eso es algo que lo dicen las normas pero no parece muy efectivo, ¿vale? Necesitarías un condensador de tal tamaño para que fuera efectivo que te ocuparía ya un trozo así, aunque las normas dicen que tiene que ser uno, me parece, de 10 nanofaradios o 10, en la patria tiene que ser mucho más grande. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos al siguiente partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!